Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien y espero que tú también. Hola, hola niños, ¿cómo están? Yo estoy súper bien y espero que tú también. Hoy les traje una historia maravillosa acerca de una niña que no combina y se llama Marisol McDonald. No combina. ¿Qué quiere decir? Marisol McDonald doesn't match. No combina, como yo, mírame, tengo unos lunares azules y tengo unas rayas rosas. Azul, lunares, rayas rosas, no combina, como esta dulce niña. Vamos a escuchar su historia. Esta historia está escrita por Mónica Brown y está ilustrada por Sarah Palacios. Empecemos. Me llamo Marisol McDonald y no combino. Al menos eso es lo que me dicen todos. Mira a la niña y mira a los pajaritos. Cuando juego fútbol con mi primo Tato, él me dice, Marisol, tu piel es morena, como la mía, pero tu cabello es del color de las zanahorias. No combinas. En realidad, mi pelo es del color del fuego, le contesto, pateando la pelota que vuela sobre su cabeza llegando al arco. Mi hermano dice, Marisol, esos pantalones no combinan con esa blusa. Chocan. Pero a mí me encantan los lunares verdes y las rayas moradas. Creo que van muy bien juntos. También me encantan los burritos de mantequilla de maní y jalea y hablar español e inglés, a veces al mismo tiempo. ¿Puedo tener un perrito? ¿Un puppy dulce y peludito? Les pido a mis padres, please. Quizá, dice mi mami. Maybe, dice Dad, sonriendo y guiñando. A mi maestra, la señorita Apple, no le gusta cómo escribo mi nombre. Marisol McDonnell, dice, esto no combina, no combina. En la escuela, aprendemos a escribir con letra imprenta y en cursiva, pero no hay que usarlas a la misma vez. Pero a mí me gusta cómo luce Marisol McDonnell cuando lo escribo. A mí me gusta. En el recreo, Oli y Emma quieren jugar a los piratas, pero Noah quiere jugar fútbol. ¿Por qué no jugamos a los piratas futbolistas, les sugiero? Porque no, contestan. Y me voy corriendo a los columpios a jugar sola. Después del recreo, tenemos la clase de arte, mi favorita. Creo que mis dibujos sorprenden a mis amigos. Mira sus dibujos, un cerdo, una niña, un sol, con puntitos y rayas y muchos colores. A la hora del almuerzo, Oli se me acerca frunciendo la nariz. Un burrito de mantequilla de manija, Lea, pregunta. Ya sé, ya sé, le contesto. No combina, pero es, mmm, delicioso. Marisol, tú no podrías combinar aunque trataras, dice Oli. Así, te apuesto a que sí puedo combinar. Cuando me despierto al día siguiente, decido que Marisol McDonald va a combinar. No es fácil encontrar ropa del mismo color. No es fácil encontrar ropa del mismo color. Pero ella está triste. Está triste del mismo color. Juego a los piratas con Oli en el recreo. Pero no me divierto mucho. No me divierto. ¿Por qué no pueden los piratas jugar al fútbol? Como un sándwich de mantequilla de maní y jalea a la hora del almuerzo, pero el pan sabe blando. No me gusta. Estoy triste. Hasta la clase de arte me aburre un poco. Marisol, ¿qué sucede? Esto no se parece a tus trabajos usuales, dice la señorita Apple. Estoy tratando de combinar, le contesto frunciendo el ceño. ¿Por qué? Pregunta la señorita Apple. No se me ocurre una razón. No lo sé. Al final del día, la señorita Apple me da una nota. La abro y la leo. Marisol. Quiero que sepas que te aprecio tal y como eres, porque la Marisol McDonald que conozco es una artista y jugadora de fútbol, peruana, escocesa, estadounidense, bilingüe, creativa, única y simplemente maravillosa. Firma, señorita, llamico, Apple. Brinco todo el camino a casa. En inglés, Marisol. Marisol. I want you to know that I like you just the way you are, because the Marisol McDonald that I know is a creative, unique, bilingüe, Peruvian Scottish, American soccer-playing, artist, and simply maravillosa. Miss Jamico Apple. I skip all the way home. Cuando me despierto, me despierto el sábado, me pongo mi camisa rosada con mi falda de lunares y mi sombrero favorito, el que mi abuela me trajo de Perú. Durante el desayuno, digo, me llamo Marisol McDonald y no combino porque no quiero hacerlo. Bravo, dice mi mamá. Me alegro por ti, dice Dad. Ahora vamos a la perrera a buscar tu perrito. Cuando llegamos a la perrera, vemos perros grandes y perros pequeños. Hay perros de hocicos largos y de cara chata. Hay perros de color chocolate, de color gris, de color caramelo. ¿Cómo voy a escoger el mío? ¿Cómo voy a escoger el mío? ¿Cuál va a ser mío? Hasta que lo veo. Tiene una oreja caída y una punta aguda, un ojo azul y un ojo café. Es hermoso. Camino hacia él y salta mi falda. Lo abrazo. Parece que ronronea. Creo que hemos encontrado el perro perfecto para mí. Mi perro es perfecto. Él no combina. Y es simplemente maravilloso. Igual que yo. Creo que lo llamaré mi nino. Lo llamaré mi nino. Y así termina esta historia de esta niña que no combina. Mira Marisol, no combina. Y su perro tampoco combina. Y ellos están muy felices. Colorín colorado. Esta historia se ha terminado. Yo espero que te haya gustado ya que esta historia nos demuestra que tú eres perfecto en la forma que eres. Eres una persona maravillosa en la forma única que tú eres. Colorín colorado. Esta historia se ha terminado. Adiós, niños. Adiós, adiós.